¡Sobrir! Guerrera mexica, soy dueña del ring, la mejor de este reino, la reina del swing Todos me aclaman, yo tengo el poder, cuando me ven de lejos se caen a mis pies Lo oculto, porque la belleza sagrada, y aquí solo sobran palabras En mi reino las callo, la más aclamada de todas me llaman A uno, a dos, a tres o a cuatro, cualquiera me tumbo en menos de un rato Ahora yo tengo el control, nalgase de medio porque llegué yo Me costó demasiado llegar hasta aquí, por ser mujer no creían en mí Pero me tocó callar muchas bocas, porque pensaban que yo estaba loca Imparable, Lady Shani, imparable soy Shani, imparable Lady Shani, imparable la reina del rey Imparable, soy Shani, imparable La reina del reino La reina del reino La reina del reino ¡Suscríbete al canal!